¿Qué es la expectativa que les genera hoy que se inicie este tipo de operativo por parte del Estado? Hay grandes expectativas de toda la población hondureña, porque las víctimas no solo han sido operarios del transporte, también las víctimas han sido usuarios. Les puedo recordar recientemente un niño se asustó en un asalto, lloró y lo mataron. Una joven universitaria vio truncados sus sueños y los de su familia porque fue asaltada y asesinada en una unidad de transporte. Y así muchos casos donde vemos que hay una impunidad en cuanto a la persecución del delito. En este caso con esta fuerza esperamos que sea la prevención la que impere, que sea disuasiva ante el crimen organizado y poco a poco ir eliminando lo que es la extorsión, que es lo que ha desencadenado la violencia en el transporte público. La tarjeta prepago, se había hablado de sacar de circulación lo que es el efectivo de las unidades, ¿qué ha ocurrido con ellos? Bueno, eso se sometió a un proceso largo y delicado para seleccionar un operador, porque los contratos con estos operadores son de 10 años, donde ellos van a trabajar toda la tecnología en las unidades de transporte y para eso se tienen que someter a la selección de un fideicomiso. Esa situación, todos esos pormendores que dan un pie a que se instale la tecnología han tenido algunos atrasos, pero nosotros esperemos que en el transcurso del año ya se pueda implementar toda esta tecnología. Recordemos que la fuerza de seguridad está trabajando independientemente de que la tecnología esté en los buses y una vez que esté la tecnología, pues va a ser más fácil dar seguridad a la población. Don Gerardo, cuando ustedes introdujeron las unidades, denominadas rapiditos o ejecutivos, asumieron un compromiso en la calidad del servicio, sin embargo es peor todavía ahora porque las unidades son pequeñas. La gente apiñada, los cobradores siempre con los insultos, los gritos y los conductores peleando de línea. Es cierto, eso se le conoce, ese fenómeno a nivel mundial como la guerra del centavo, donde los pilotos por pelear a un pasajero cometen hasta accidentes, infracciones, cometen errores. Todo eso se va a regular con la Escuela Nacional de Transporte Terrestre, donde certificará a todos los usuarios y en cuanto a lo que usted menciona, que las unidades de transporte no son suficientemente grandes para abordar a toda la población, pues le estamos apostando a transporte masivo de personas. En esto ya se cambiaría... ¿Tiene la carga de carga? Sí, lo que pasa es que las unidades no tienen la capacidad necesaria, vamos a trabajar con unidades con capacidad para hasta 100 pasajeros, eso es lo que está funcionando en todo el mundo, pero eso viene de la mano del plan de modernización. Entonces poco a poco vamos a ver los cambios, no se puede dejar de la noche a la mañana, pero sí hay una deuda con la población, un servicio mal prestado, inseguridad, y en eso tenemos responsabilidad todos, incluso los mismos usuarios. ¿No respetan las líneas, dejan la gente donde se levantó? Bueno, en toda esta ciudad andan buses. Claro, es que mire, es un fenómeno donde participamos todos, también el usuario quiere que el bus se detenga donde él quiera, que lo bajen donde él quiere, entonces en este caso se van a determinar estaciones donde el trayecto no se va a permitir abordar o desabordar de usuarios, salvo en estas estaciones, van a estar georreferenciadas, se van a crear cercas geográficas a través de los GPS, donde las unidades no podrán prestar servicio en otro sector que no esté autorizado, y donde se va a garantizar la frecuencia y un buen servicio. Ese es un proceso gradual, pero esperamos lograrlo en los próximos meses. El gobierno está haciendo un esfuerzo con esta unidad, pero se dice que conductores, cobradores, se coluden con los grupos criminales, incluso caminan las puertas abiertas y estos saltan de la calle al interior de la unidad y viceversa. Sí, es que hay colusión en toda la sociedad hondureña, las iglesias, el sector político, el transporte no es la excepción, hay colusión y precisamente después de un proceso de depuración podremos tener garantía de que no se van a dar este tipo de incidentes. Gracias por ver el video. ¡No! ¡Gracias! ¡No!